La Riven más poderosa de LOL En todos los multiversos, Riven Conejita es la más débil Esta Riven no tiene lore más allá de lo que puedes ver en su Splash Art Y solo podemos ver a Riven trabajando como una sexy camarera Mmm... En alguna taberna de Runaterra Y aunque no sabemos realmente el por qué Riven está ahí Siendo que es una guerrera mamadísima Lo que sí estamos seguros es que con su fuerza y fiereza Mantiene bajo control a los clientes Busca Plate Aterrando incluso a muchos de ellos Como por ejemplo el Zack que está en el fondo No te vayas a ponerme a la copa, Gragas En el siguiente puesto tenemos a Riven de Arcadia La Riven de este universo es un adolescente con trabajo de medio tiempo en las máquinas recreativas Le gustan los simuladores de baile Y sus mejores amigas son Zona y Misfortune Al ser transportada al mundo de Arcadia Riven obtiene sus armas y habilidades gracias al tiempo invertido en los simuladores de baile Y a uno de sus juegos favoritos de rol El Arcade World En este universo Riven pelea junto a Zona y a Real para vencer a Velvet El jefe final del juego También Riven busca evitar que Veigar gobierne e imponga su malvado régimen A diferencia de la Riven base La Riven de Arcadia cuenta con varias espadas Tal y como lo podemos ver en sus animaciones Y como dato curioso En este universo Riven es ilegal porque es adolescente Así que deja al ganso descansar Continuamos con Riven redimida Sin lore pero bastante descriptiva a la vista Se trata de una versión de Riven Quizás de un futuro posible Donde por fin consiguió lo que más quería Dejar atrás los conflictos de Noxus Y expiar sus pecados Todo esto claro Después de los eventos relacionados a la invasión de Honia Y a la bomba bioquímica de Zin Pudiendo cumplir con su redención Y yendo por el camino del bien Riven Rosa de Cristal Es la skin más reciente de Riven Y a pesar de que su historia aún no ha sido revelada Dentro del universo de Rosa de Cristal Tu fuerza y habilidades son muy similares A la Riven redimida y a la original Riven Prime es la Riven original O la Riven base La que usan los loleros humildes Que están en contra del capitalismo Y jamás comprarán skins para darle más dinero al tío Rito Porque si tienen para skins Solo que no quieren comprarla Condecorada con una espada rúnica La cual se rompió Riven desertó del ejército de Noxus Después de los eventos de la invasión de Honia Mató al maestro de Yasuo por error Porque su espada Terminó siendo una trampa de Leblanc Riven odia a Sinch Por haber causado la muerte de sus compañeros Dejándole también a ella quemaduras en la piel Riven fue parte de las hermanas de guerra Así es Hablamos de Arrel, Marit y Tenev Quienes fueron a buscar a Riven para matarla Sin tener éxito en su misión Pese a los años fuera de combate Se demostró en la cinemática de Awaken Que es capaz de batirse en duelo con varios enemigos a la vez Así como con pesos pesados de Noxus Como es el caso de Draven Riven Espada Dragón No tiene un lore desarrollado más allá de su Splash Art Pero esta Riven podría tener el mismo nivel que la Riven original También tiene una espada rúnica Pero se encuentra envuelta en fuego Además, se suele creer que es parte del universo de Año Nuevo Chino Pero esto no está confirmado Riven Sentinela de Luz Es la misma Riven Prime Pero durante los eventos de la Nebla Negra Riven se unió a los Sentinelas de Luz Como una forma de redimirse por su pasado Ya que cree que su vida es un pequeño precio a pagar Para arreglar el caos generado por Viego Y su Haru Riven fue encontrada en una cárcel de Noxus Por Lucian, Bane, Senna y Wen La espada de Riven Sentinela Está fusionada con tecnología y piedras de luz de los Sentinelas Obteniendo el poder necesario para derrotar a los Spectres Durante los eventos de los Sentinelas de Luz Riven se enfrentó nuevamente a Draven Que se encontraba un poquito arruinado Pero esta vez, sí pudo ganarle Riven Flor Espiritual Es un espíritu Akana Una especie de demonio o espíritu oscuro Además, tiene una personalidad estilo Tundere Tunde... ¿Qué? Tundere, una personalidad de los animes donde una chica te ama Pero no quiere demostrarlo Antes de convertirse en Akana, Riven fue destruida en el fragor de la batalla Junto a su espada hace miles de años Ahora, vive eternamente poseída por una horrible oscuridad Recorriendo los campos de batalla de otro mundo En busca de las piezas de su antigua espada rota Riven Flor Espiritual no se lleva bien con Zed u otros espíritus kanmei El espíritu que se aprecia a sus espaldas en su Splash Art Es similar al Susano de Sasuke Del anime de Naruto ¡Sasuke! Riven Espada Valorosa Sigue la hacienda de la justicia Y se formó en el arte de la política y la guerra En este universo, además de tener experiencia de combate Es capaz de luchar contra dioses Y eso queda muy claro por su biografía Donde dice que lucha contra su ex amiga Morgana Es su plan de un mundo gobernado por dioses Date cuenta amiga En el mundo de Riven Pulso de Fuego La civilización ha llegado a su máximo potencial tecnológico Brindándole el poder a Riven de viajar entre dimensiones Universos E incluso puede viajar en el tiempo También es compañera de Caitlyn Y le ayuda en su búsqueda por proteger el misterioso enigma del tiempo En este universo Riven encuentra su paz cumpliendo con su deber En el splash art de Twisted Fate Pulso de Fuego Se puede ver que Riven es quien le persigue Riven portadora del amanecer Reencarna como la portadora del bien y de la luz Condenada a luchar eternamente contra Yasuo Quien reencarna como el mal y la oscuridad absoluta Durante el evento de estas skins Fue Riven quien perdió en el desenlace de la historia Gracias a los votos de la comunidad Edgy Que escogieron la oscuridad sobre la luz Después de morir Fue Garen quien siguió con la lucha para derrotar a la oscuridad Riven y Yasuo tuvieron una especie de relación O full contacto Y eso lo podemos confirmar gracias a sus diálogos Donde Yasuo le dice a Riven ¿Cómo os debo saludar? A lo que Riven le contesta En silencio y con lágrimas Pero esto se entiende mejor con la discusión de Yasuo y Soraka Donde Yasuo le dice Por mucho, mucho tiempo habré de arrepentirme de ti tan hundamente Que no puedo expresarlo Deseando haberla abortado Pero Soraka le responde Tu oscuridad corre por mis venas, padre mío Pero eso no es todo Soraka también le dice mamá a Riven Aún no es hora, madre mía Ah, qué bonita familia Riven Exilio Cósmico Es la versión más poderosa de todas Y forma parte de la corte cósmica En el universo de Estrella Oscura El universo más poderoso de todo El detalle es que solo está disponible para Legends of Runaterra En sus Splash Art se aprecia como su espada está hecha de universo Destruye criaturas cósmicas de tamaños bíblicos Y está completamente hecha de energía Incluso es capaz de enfrentar a Chogat de Estrella Oscura Que es una de las más grandes amenazas de este universo Moradas como me gustan ¡Gracias! ¡Gracias!